Pues mira, yo elegí la especialidad de traumatología de ortopedia, que para los que no saben traumatología de ortopedia, básicamente es todos los que vemos todos los accidentes, fracturas, todo lo de ATLS. Básicamente hay un curso que se llama ATLS, que es para atender al politraumatizado. Pueden ser disparos, pueden ser cuchillazos, pueden ser fracturas. Entonces yo hice el internado en el Hospital Central Militar, de hecho. Yo lo hice en el Central Militar. Ok, y ya tiene mucho sentido tu TikTok. Con médicos militares. La verdad es que ahí atendíamos a todos los militares que venían de toda la guerra del narcotráfico. Entonces nos tocaban muchas fracturas, nos tocaban, la verdad, pacientes con impactos de bala, metralletas, amputaciones. Y ahí me di cuenta que me gustaba mucho. Siento que ese tipo de urgencias es lo mío. Y son cosas que realmente tienes que atender y tienes que resolver en ese momento. Entonces por eso dije, a mí me gustaría ser traumatólogo o ortopedista. Yo antes quería ser cirujano general y convertirme después en cirujano plástico. Pero dije, na, la verdad es que todos, en medicina, si le preguntas casi a todos van a querer cirujanos plásticos o cirujanos carditorásicos o ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es lo más vendible, también les va muy bien. Bueno, a los ortopedistas también les va muy bien, pero a los plásticos les va súper bien. O sea, es más fácil que le vaya más bien a un plástico que a un ortopedista. Fíjate que ahí es debatible, porque si te pones a pensar, sí, la belleza siempre va a ser un estándar, pero la gente nunca va a dejar de darse en la madre en ningún momento, aunque por más que inventen cosas de seguridad, hay coches todos los días, hay choques todos los días, hay peleas todos los días, enfrentamientos todos los días. La gente también se jode de las articulaciones cuando son ancianos. Entonces siempre hay trabajo en esas dos especialidades. Realmente es muy difícil que deje de haber chamba. La neta es que sí, es como si vendes comida. La gente siempre va a tener que comer, siempre va a consumirte un hot dog, ya sea hoy en una semana, pero lo van a hacer. Entonces no te guiaste por el dinero. O sea, de hecho, hay un mito que me platicó acá mi comadre paramédico, que no sé si sea cierto, que los traumatólogos son de los que menos ganan dentro de todas las especialidades. ¿Esto es cierto? Te voy a decir que es todo lo contrario. ¿En serio? Sí. O sea, son los que más ganan. De hecho, en Medscape hay una encuesta que hicieron en el año 2021. Y ahorita te voy a decir por qué tal vez lo dice tu compañera, pero hay una encuesta que hicieron en el año 2021 de cuáles son las especialidades mejor pagadas en todo el mundo. Ok. Las primeras tres mejor pagadas son cirugía plástica, cardiología intervencionista y traumatología y ortopedia. ¿La tercera? La tercera. Ok. Entonces, el hecho es de que las cirugías de traumatología y ortopedia, los honorarios y todo el equipo tecnológico que necesitas, es mucho más caro. De hecho, en México no se hace servicio social de traumatología y ortopedia. ¿Qué es el servicio social? O sea, de hacerlo como para pueblos o... Gratis. Gratis, porque es bastante caro para el gobierno. De hecho, los clavos, las placas, los artroscopios, todo eso es carísimo. La cirugía de columna es la cirugía más cara que existe en medicina. De hecho, una cirugía de columna normal te sale el medio millón de pesos. Una normal. Pero por todo lo que necesitas. Por todo lo que necesitas. Ya una más avanzada puede salirte de arriba del millón de pesos. Entonces, son cosas bastante... Los caras y los honorarios son muy caros. A lo mejor, ahora sí, hace 25 o 30 años, la ortopedia no era tan bien pagada porque solamente se veían fracturas. Y usábamos nada más placas de titanio, muy básicas, usábamos tornillos. Y pues realmente lo reparaban cualquier ortopedista, cualquier traumatólogo. Y solo veían cierto tipo de pacientes. Pero ahora, pues, ha cambiado mucho. Y esto lo pueden checar, ¿eh? O sea, no lo estoy mintiendo. La evidencia científica lo dicen... No son fuentes, Dr. Vic, son fuentes. Créeme. De hecho, todo lo que digo tú lo puedes checar. A mí me gusta mucho basarme en evidencia científica. Ok. O sea, no... Bueno, es que es lógico, ¿no? Que siendo doctor, pues... Claro. Darías mala imagen. Si no, güey, sí. Ahora, es una putiza, eso sí, a comparación de cirugía plástica. O sea, tienes que estar trabajando más que ellos o más que cardiología intervencionista porque tienes pacientes más graves, más urgencias. Y pues, eso sí, no vas a dormir. Entonces, yo creo que es eso. Son los que más hacen y, digamos, en proporción a lo que hacen, no reciben tanto. ¿O sí? Sí, reciben. De hecho, los honorarios son como... Las tabuladoras y las aseguradoras son muy altos en ortopedia. El problema es que tienen los pacientes que ven, por ejemplo...